¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Bueno, aquí seguimos y continuamos. Ya sabéis que en el último gameplay, pues bueno, lamentablemente morí, en teoría pone que coja mi inventario, mi inventario estaba aquí, tenemos que hacer, tenemos que reparar la nave, obviamente. Vamos a reparar la nave, necesitamos, bueno, vamos a ver si aquí hay algo de valor. Eso lo primero, ¿no? Vale, ¿tú qué necesitas para la reparación? Bueno, se supone que lo tengo al cincuenta y cinco, no puedo, no. Me falta esto nada más. Vale, por aquí tengo lo de que yo he muerto, llegada en quince horas. Deberíamos visitarlo luego, ¿no? No sé lo que puedo tener, la verdad. ¿Cuánto llevo? Necesitaba doscientos o así. Voy a ver si me llega ya. Voy a continuar. Ordenador de la base. Vale, esta va a ser la otra gracia, a ver si podemos. Gracias. ¿Me vas a hacer hacer paredes y todo, para hacer... Vale, no, gracias. ¿Me la puedo llevar? Bueno, lo que puedo es editar piezas y quitarla, ¿no? No puedo. No puedo. Bueno, es lo que hay. Vale, grasa y hidrógeno, nave. Ahí lo tenemos. Vale, la tenemos reparada. Vamos a acercarnos a donde está mi... Teóricamente mi cuerpo. Lo tengo marcado. Claro, es que esta encima es la nave más mala del juego, ¿no? Para luchar y combatir y todo esto. Llegada en... Dos horas. Una hora. Oh, quita. Vamos a salir fuera y entramos, ¿no? Hacemos un salto rápido. A ver. O sea, todo para... Bueno, me ha dado bastantes materiales. Joder, microprocesador y todo. Vale, 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 bien. Vale, vamos a ver la misión que tengo ahora. Vale, yo tengo alguna base o algo. Tengo un asentamiento ahí. Aquí hay una base con todos. Aquí hay algo morado. No sé qué es. Esta será la otra base que tengo, ¿no? Que estará más desarrollada. Vale. Pues nada, vamos a tener que ponerle hiperturbasta... A ver. Esto está roto. Instalar tecnología, pues es que no tengo... ¿Esto qué es? Vale. Voy a ir un momento... No sé por qué no me marca esto. Voy a ir un momento a ver si puedo comprar esa tecnología de alguna forma o enterarme a ver la estación. Hostia, un carrerón ruinas. Me interesa. Vamos a bajar al carguero y... ¿Por dónde se podía bajar al carguero? Me sale aquí como el iconito. Aquí. Pero yo creo que el carguero se podía bajar, ¿no? Por alguna parte o algo de eso me suena. A ver... A ver... ¿Me ha salido como misión o algo? No. Y aquí quizás... O sea... Aquí tiene que haber algo, gente. Aquí tiene... O sea, no tiene sentido que haya un carguero... Para no poder hacer absolutamente nada. O sea... En plan de... Mira, esto está roto. Aleluya. ¿Sabes? No tiene sentido. Pero bueno, yo creo que me hile. Es que qué faena, ¿no? La verdad. En fin. Vale. Bueno. Pues vamos a continuar un poco con la idea que... Teníamos nosotros. Que era ir aquí... Y a ver... Si esto nos ofrecía alguna opción. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Si esto está muy oscuro, ¿no? Hay unas luces aquí en los laterales. Nada más. Nada más. ¿Y esto? Está todo como... Destrozado. Aquí hay un... No, pues está roto. No se puede utilizar, ¿no? Vale. Mis bases. Tengo una base aquí. Tengo dos bases, ¿no? Vamos a ver el otro lado. Me ha sorprendido mucho esto, la verdad. Yo me esperaba algo normal. Y esto me ha pillado muy de sorpresa. A ver. Esto estará cerrado. Hostia, qué fuerte, ¿no? Pues nada, gente. Yo creo que... A ver. ¿Qué solución puedo tener? Vamos a la pestaña de expedición. Estamos en la fase 2. Esto me lo han dado. Ah, no. Tengo que hacer... Recolecta sacos zumbantes. O sea, que sí que tengo que hacer lo de recolecta sacos zumbantes. Bueno, esto es como un centro de estos espaciales, ¿no? A ver. Tenemos aquí algo que nos pueda valer. Ponía aquí. Activar flujo de energía. Ahí hay algo. Tío, es que está como todo súper abandonado, ¿no? Es como, claro, o sea... Como todo súper... Hostia, esto. Aquí hay una batería... A ver. Hay mazo de plantas aquí. No tengo el guante este... Nitrato de sodio, estoy. Me cago en la hostia. Y aquí hay para comerciar. Qué fuerte. Gráfico de mejora de sodaje. Gráfico de mejora de sodaje. Aquí hay un arma. Baliza de guardado. Vale, vamos a intentar conseguir sodio. Aquí hay un sanco zumbante de estos. Y aquí hay una base. En bastante mal estado. Es que está todo abandonadísimo, ¿eh? No se ve nada. La verdad es que me da pena no haber jugado al resto de expediciones. Es una pena que ahora ya es como... Mira, ahora ya es tarde. Ahora ya... Que te jodan, ¿sabes? Vale. Esto está petadísimo de bulwars. De estos zumbantes. A ver si es esto. Vale. Vale, hemos venido al sitio adecuado, ¿eh? Podemos pillar de más, incluso. ¿Esto qué es? Hay como un plan aquí para... Estraer un... Hostia, chaval. Buah, gracias. Obviamente, aquí... Bueno, vamos a ver qué hay que hacer. Bueno, claro, me pide... Vamos a ver los descubrimientos. En expedición. Vale, me da los planos del guante. Me da moho. Unidad de taladro óptico. Vale. Mejora suprema en los sistemas defensivos. Vale. Entonces, ahora tengo que adoptar un compañero. Y luego ya descubrir un volcán. Como si fuera fácil. Vale. Vale. Eh... Buah, esto... Esto va a sonar risas. Vamos a ver si aquí dentro puedo... Farmear. ¿Esto qué es? Ah, modificador de apariencia. Aquí tenemos minerales. Y aquí un teletransporte. Vale. Yo si intento aquí hacer... Algo. Me va a decir que no puedo. Por ejemplo, tengo que... O me pide el... Vale. Aquí dentro me deja. Vale. Ni te va todo de sodio. Ni te va todo de sodio. Ni te va todo de sodio. Por qué gran sitio este, eh. No habrá alguna planta que me dé sodio. O... Si es que yo en realidad lo que necesito es el pienso. Adopta compañeros. En realidad lo que necesito es el pienso. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí o cómo se hace. Eh... A ver, que me equivoco. Pienso para criaturas. Construir 5, 10... 15, 20, 25... No sé cuánto pienso tengo de hacer. Pero bueno, voy a hacer 20. Voy a hacer 10. No sé cuánto tengo de darle. 15. Ahí tengo uno grandote. Que me voy a acercar a él. No es agresivo, ¿no? Hola, compi. A ver. Me voy a poner esta misión. Compañía. Vamos. Una criatura se ha convertido en tu compañero. ¿Puedes adoptar hasta un máximo de 6? Como compañeros. Gestionar a los compañeros desde el menú rápido. Puedes llamar a los compañeros para que te acompañen en los planetas donde te podran ayudar a conseguir recursos. Alimenta, mima y personaliza a tu amigo interactuando con él. Los compañeros bien cuidados incluso. Pueden poner huevos. Vale. Vale, pues este lo tenemos. Que sí que la tenemos. Vamos a recoger la recompensa. Venga, mejorar el shotgaje. Perfecto. Otra vez. Perfecto. Más. Y un módulo de escudo. Me ha dado. A ver. Vamos a ver qué me ha dado. Módulo de escudo. Mejora los sistemas defensivos del shotgaje. Me interesa. Claro, bueno. Si es que no tengo sistema defensivo, ¿no? O sea, me lo pongo pero no tengo nada. Entonces me da igual. Me da igual. Vale. Ya había adoptado una mascota. Que la voy a llamar. Se siente exhausto. A ver. ¿Qué puedo hacer con él? Dar premio. Pienso para que atures. Tiene como palmaditas suaves. Vale. Le tengo que tener personalizar apariencia. ¿Le puedo cambiar? Ah, vale. Para darle un formato así como... Hostia. El láser mola un montón. Pero bueno. Mejor que se sienta real, ¿no? Torso ninguno. Barril de carga. La verdad es que es muy feo, ¿no? La armadura. La armadura sí que queda más o menos algo decente. No me gusta nada, tío. A ver. ¿Lo puedo montar entonces? ¿Lo puedo montar entonces? Va recto. Oye, esto va muy rápido, ¿eh? O sea, ¿yo para qué me molesto en hacer naves teniendo a este... compañero? Vale. Vamos a ver. Tenemos que... Llegar a un cráter. Vale. Llega a un cráter volcánico. ¿Dónde tenemos el cráter? Aquí sí que estoy un poco perdido. Vale. Vale. Aquí sí que estoy un poco perdido. Lo que quieras que no me protege. Alcanza el cráter en la cima de un volcán. Advertencia. La proximidad de un BG puede provocar... Esto no corre, ¿no? Vale, que tengo... Módulo de escudo. Nave. Multierramienta. Aquí que tengo... Taladro. Unidad de taladro. Vale, esto es para... Vale, esto está guay. Esto no me vale para nada. El módulo de escudo... Es que no lo puedo poner. O sea, que yo lo pongo, pero es que literalmente no me... Creo que no me sirve para nada. Vale. La pregunta es cómo puedo encontrar un cráter. Oye, esto se convierte en nanites, ¿eh? ¿Cómo puedo encontrar un cráter, tío? Ahí se ve como una forma muy volcánica, ¿no? No, pero esto no es un volcán. Eso no es un volcán. No sé qué será eso. Al final sí que encontré el tema de los volcanes. Era uno de los mods. Lo desactivé y... Y al final parece que va bien. Lo que tengo que hacerme la idea es que no puedo jugar con el mod y ya está. Porque al final el mod te rompe tanto la... La visual que te jode la partida. Eso es así. Te la cambia tanto la visual... Que si hay una misión... Pues te lo fastidia. Por cierto, yo necesitaba ferrita, ¿no? Debo recordar que necesitaba ferrita para... Ponerme el guante o algo así. En teoría tengo que volar encima de un cráter, ¿no? En plan, todo risas y todo maravilloso. Muchachos, sube. Vale, esto lo que voy a hacer... Es voy a dejar que el jetpack... Va a intentar pasar de aquí a ahí. ¡Madre mía! ¿Y ahora va a explotar? Vale, perfecto. Hemos terminado ya... Ya este tema del cráter. No instaléis tantos módulos como he hecho yo. No ha sido una buena idea. Y de hecho el planeta este, sin modificar tanto, mola más. Las cosas como son. Voy a reclamar la recompensa que ya tengo. Recojo esta recompensa. Nos ha dado un plano. Y ya lo que nos queda de esta fase... Imagino que será ir a... Completa la fase 3. Ya tenemos que cambiar. Selecciono el logro para fijarlo como tú... Encuentra nuevos logros en la pestaña expedición. Imagino que tendría que hacer el lado de la ferrita y todo esto. Esto lo haremos mañana, gente. Y nada, solo ha sido en plan rápidamente... Madre mía. Esto ha sido solo en plan rápidamente. Familia, quería que lo vieseis. Nada, nos vemos en el próximo gameplay. Gracias por estar aquí. Chao. Gracias por ver el video